Mi pasado no me detiene y el amor siempre va y viene Y esto es muy extraño, no es la primera vez que mi pasado No sentir pondrá entre tú y yo, soñar para despertar No me despiertes, quiero seguir soñando, por favor Mi pasado no me detiene y el amor siempre va y viene Y esto es muy extraño, no es la primera vez que mi pasado No sentir pondrá entre tú y yo, soñar para despertar No me despiertes, quiero seguir soñando, por favor Mi pasado no me detiene y el amor siempre va y viene Y esto es muy extraño, no es la primera vez que mi pasado No sentir pondrá entre tú y yo, soñar para despertar No me despiertes, quiero seguir soñando, por los dos No sentir pondrá entre tú y yo, soñar para despertar No sentir pondrá entre tú y yo, soñar para despertar Gracias por ver el video